Un grupo de visitantes, venía una americana, traía un hijo de 10 a 12 años. Después de escuchar la información, viene el niño en sonda reclamos y le dice a la mamá, mamá, ¿por qué me llevaste a Roma si aquí está lo mejor? Y viene la mamá y le responde al hijo y le dice,